Los damnificados por la temporada de lluvias en Córdoba continúan aumentando. Según el más reciente censo entregado por la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, ya son 4.108 las familias damnificadas para un total de 9.319 personas. Uno de los municipios que más presenta afectación por lluvias es Tierra Alta, con 2.389 personas damnificadas. Ciénaga de Oro, por su parte, tiene 2.063 afectados reportados. También han registrado algún tipo de afectación otras localidades como Montelíbano, como de 1.083 danificados, San José de Uré, 1.306, entre otros municipios de Córdoba. Desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo indicaron que el 50% del departamento está en calamidad pública para entregar de forma expedita las ayudas humanitarias y atender a esta población afectada.